Dios te guarde y bendiga Que extienda a su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda a su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Puedes decir amén Amén Dios te guarde y bendiga Que extienda a su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén 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 Vamos a levantar nuestras voces y hacer esta declaración juntos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Y te lleve, te rove, va contigo, va contigo De mañana y de noche Es tu entrada y salida en tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Que te amazed, que tú vayas Que tú vayas y te lleves, te rodeé Va contigo, va contigo De mañana y de noche De tu cara y salida Con tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama 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 Amén Tus siglos dicen Amén 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 Que te cubra con su gracia Hasta mi que me ayudes Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Tu presencia te compara Donde quiera que tú vayas Mi belleza te rodee Hoy contigo, hoy contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Él te ama Su amor es contigo Tu protección sobre nosotros